Para mí es una enorme satisfacción el poder cerrar esta legislatura con un fracaso desde el punto de vista de lo que algunos nos prometían como la nueva política, pero sin duda alguna con un gran éxito en materia de crecimiento y creación de empleo. Lo que tienen que pensar los ciudadanos de cada las próximas elecciones y de cada dos meses es qué es lo que quieren. Ya hemos podido comprobar precisamente qué es lo que da de sí la nueva política. Al final lo que se ha provocado en esta Cámara es una situación de bloqueo y que vayamos a nuevas elecciones. Y por lo tanto yo lo que les pido a los ciudadanos es que reflexionen, que valoren, ya tienen posibilidades de comparar qué es lo que está haciendo cada uno en todo este tiempo. Ya algunos se han quitado la careta y hemos podido comprobar qué es lo que son capaces de aportar al sistema. En mi opinión nada, nada más que bloqueo, nada más que mucha foto, nada más que mucho plato de televisión, nada más que mucho show, pero pocas cosas en concreto. Hoy es un buen día porque hemos conocido un dato extraordinariamente importante para el conjunto de los ciudadanos españoles. En términos interanuales, hoy constatamos que según la EPA en España hay 653.000 parados menos que el año pasado por estas fechas. Y que si vemos la evolución del paro a lo largo de los últimos cuatro años, hoy hay casi un millón y medio menos de parados de los que existían en marzo, en el primer trimestre del año 13. Cada día se comprueba más, mes a mes, es que gracias a la política del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular, muchas esperanzas de muchos ciudadanos se cumplen encontrando un empleo. La mejor política social que existe es aquella que sirve para generar empleo.